bueno pues ahí estamos otra vez una vez más y señor vamos a mostrarles hoy como me habían pedido el vídeo que les compartiéramos cómo poner la instalación poner más bien toda la manguera le va a ir la instalación eléctrica chequense nada más les voy a enseñar un poquito cómo se hace cómo se va a poner toda la manguera chequense nada más los detallitos siempre hay que tomar bien sus medidas siempre hay que utilizar los huecos de la bovedilla la checaron ustedes ahí viene en esta bovedilla usamos un hueco posteriormente medimos la otra le vuelve a tocar allá adelante ya la vieron lo que es en la parte de abajo que nosotros tenemos debajo de la bovedilla tenemos que sacar la bovedilla antes de echar la malla por lógico primero va la manguera como ustedes la están viendo siempre va a ir debajo no la pueden mandar por encima porque lo que se va a hacer es que se va a aplastar a la hora de hacer el colado entonces se ocupa un hueco como ustedes lo pueden ver esta de esto se le llama que es una tapa que la ponemos al revés para que no se nos llenen los los huecos de concreto entonces esa pequeña tapita se le hace un pequeño orificio que hay que deshacer la tapita se le dijera y pero debajo ya tenemos una marca esa borta a ver si nos da tiempo se las voy a enseñar yo lo que les invito siempre a que vean todo el canal todo el vídeo perdón lo que pasa es que no podemos grabar toda la parte alrededor sino que se lo estoy grabando lo más cerca que se pueda porque no no podemos hacer ningún vídeo esté muy abiertamente no entonces ahí está para que todos ustedes lo vayan chica entonces invito a que vea totalmente todo el vídeo el vídeo completito para que ustedes puedan ir aprendido más rápido y ahora se los voy a ir mostrando ya vieron ahí se meten todas las mangueras chéquense nada más 34 mangueras volvemos a hacer cadena chéquense nada más va a correr todo el nervio toda la parte de arriba el día de mañana que se vaya a colar recuerden que hay que meter solamente unos pequeños tapos hitos del mismo papel del cemento para que no se nos viene ese hueco sale para que se puedan meter este porta spot o pequeñas lámparas de las de led que hoy ya hay no entonces sigue en cadena vaya checando como esto de este trabajo sé que sé nada más ahí se vuelve a introducir yo lo que siempre hago es volver a regresar vuelvo a regresar porque de repente lo que hacemos es que si una manguera se nos anda bloqueando se nos llega a aplastar se nos llega a doblar como quiere que se le entienda pero tenemos el paso de nuestro cable por otro por otro lugar ya sea que entre por esta parte o ya sea que entre por el otro lado tenemos la manguera de ese lado ya la checaron entonces no hay por donde se nos vaya a quedar obstaculizado no entonces vaya checándose como es primero haga todo ponga coloque toda su manguera allá de aquel lado va a estar nada más lo que es su apagador porque toda todos los contactos ya los tenemos abajo entonces únicamente va va a subir todo el cableado por un solo lugar y eso tiene que irlo planeando hagan un pequeño croquis en un papel fuente sus povedillas primero haga marcas con una pintura ya después empiece a hacer perforaciones en lo que es en la parte de los huecos de la bovedilla sale otra bajamos para abajo rápidamente para que ustedes puedan checar que abajo nosotros ya dejamos una marca entonces vayan checando que ya nosotros pasamos de aquí para allá para volver a hacer cadena hacemos cadena hacia el siguiente cableado mandamos al apagador y ahí posteriormente tenemos lo que es toda la instalación de luz de ese de ese pequeño espacio en este otro ya lo vieron ya lo van checando como es y nosotros nada más vamos a siempre es bueno manipular manguera de tres cuartos de la corrugada cualquier tipo de manguera ya salieron al mercado mucho tipo o muchos diferentes marcas entonces de media pulgada tres cuartos hasta una pulgada yo lo que recomiendo siempre es tres cuartos para que no se lo sean de de repente tapando las mangueras entonces chéquense nada más como debe de ser ahí está bien fácil si se puede hacer como no para la gente que va empezando siempre vayan aprendiendo le vayan aprendiendo de cómo no si se puede está muy fácil hacer todo este tipo de trabajo en el canal del maestro josé siempre estamos para poderles ayudar ahí manden sus comentarios ahí poco a poco se los voy respondiendo porque luego a veces si andamos bien apuraditos ya otra se me hizo tarde y lo que estoy haciendo es este vídeo para poderse los compartir esta pequeña etapa lo que se puede hacer es romper con un martillo ya lo vieron como es se rompe con un martillo la pequeña tapita es una pequeña cascarita y ya se hizo el hueco ahora por debajo si hay que ponerle un cincel con punta no darle con mucha fuerza porque lo que vamos a hacer vamos a estrellar prácticamente la bovilla se hace con un amarrador un cincel ahí cuidadosamente lo importante siempre nada más es hacer una marca se hace esa marca ya lo tenemos abajo cuando se vaya a revocar lo que son los plafones hay que tomar siempre en cuenta esa marca porque no sé que se nos vaya a pasar la tapemos con un papel y el rato pasamos todo el revocado también está fácil de poder encontrar siempre con una manguera con agua siempre lo podemos encontrar aunque se nos llegaran a tapar entonces eso es lo que yo les voy a compartirlo sé que sea nada más ahí vamos ya estamos para hacer el colado el día de mañana el día de mañana ahora sí vamos a colarlo chéquense nada más todo lo que ya tenemos aquí tenemos lo que es la rampa de la escalera lo vamos a colar en otro momento porque el día de mañana no vamos a estar a las carreras todavía nos falta hacer lo que es todo este tipo de simbras hasta allá para poder hacer esos pequeños amarres para que se nos pueda sentar la parte del la rampa encima de la de los muros que hay entonces eso lo vamos a hacer en otra ocasión mientras tanto ya dejamos nosotros enganchado aquí todas nuestras varillas ya la vieron ahí está todo igualmente vamos a continuar después con la siguiente cadena que ahí está esta es una pequeña marquesina que lo que les había mostrado se hizo y aquí va toda la mañana sale les estoy mostrando el vídeo en general para que puede usted decir chicano no exclusivamente nada más para que vea usted lo que les estamos haciendo con lo del la manguera y ya después toda la instalación ya después se puede ir haciendo todo totalmente como debe decir sale entonces así es que cheque si ya lo vieron voy a hacerles otro dato también para que ustedes lo vean ahí están los nervios siempre meter en todos los nervios no se les vaya a ocurrir meter encima de la bovedilla porque cuando se empiece a colar lo que vamos a hacer es que las vamos a aplastar entonces si imagínense esta manguera que es de tres cuatros va a andar acá cuando anden caminando con el concreto ya vaciándolo se les va a dar unos aplastones esta vez este tipo de mangueras también por la parte corrugada se aplasta ya no se va a volver a ahora sí que a quedar redonda entonces va a quedar ahí totalmente aplastada sale después de la manguera chequece todo siempre trate de que no se le quiebre sino que den curva eso siempre es importante de que le dé curva no lo puede quebrar de inmediato porque eso no le va a servir siempre también hay que usar cuando se vaya a meter todo el que hableado hay que utilizar una guía está fácil también de conseguir y si no ahí vayan este checando con alambre galvanizado también se puede hacer pero una guía si ya no les pasa échale una poca de grasa yo lo que en lo particular cuando siento que no pueden entrar porque no puede girar le he hecho una poquita de grasa y empieza a resbalar entonces son pequeños tips también que ahí les voy pasando y ya lo van ustedes viendo esto todo es en lo general para todos ustedes que vayan aprendiendo me habían dicho que les compartiera porque no saben a veces cómo le van a hacer en los huecos de las bovedillas para eso son los huecos yo lo que hago siempre es utilizarlos ya a menos que nos toque en este caso un nervio pongamos una cadena suponiendo que le tocar acá en este lado yo lo que tengo que hacer es o meto una chalupa o meto lo que es un bote así se le llama un bote de galvanizado también que es a propósito para la luz porque pueden ir este por transporte o lámparas este de otro tipo de de foco no entonces ahí vayan ustedes arreglándose las para que vayan en checando todo esto todo esto en general entonces lo que yo siempre hago es que yo utilizo siempre todos los huecos por eso es que en esa parte yo no me preocupo tanto porque utilizamos la mayoría de los huecos y ya lo vieron ustedes aquí se pusieron dos nervios también lo que me habían dicho por ahí yo les estoy haciendo el vídeo en general no nada más va a ser siempre una sola cosa ahorita que ya está listo para colar el día de mañana tempranito chéquense cómo es y también me habían pedido un pequeño detalle cómo van ancladas las viguetas chéquense nada más cómo van ancladas las viguetas ahí están ya tenemos se dice que la frontera o el encortinado el encachetado ya nosotros ya pusimos las tablas ya lo vieron ya está totalmente listo para el día de mañana que podamos vaciar la capa de compresión aquí o sea todo el concreto y son en total 5 centímetros lo que tenemos que hacer ya lo van 5 centímetros porque nuestra cadena es más alta que la bovedilla tenemos en su totalidad 21 centímetros en esta parte sale ya entonces todo esto es dedicado para todos ustedes que van empezando nos habían dicho todo eso de cómo hacer lo de la instalación o lo de toda la distribución de nuestro nuestra manguera sale vayan checando todo eso vayan tomando hay sus apuntes y vayan analizándole aquí en esta parte les voy a enseñar en esta parte llega el momento que en esa traves es una aquí tenemos la otra traves nada más puenteamos acá ya lo checaron en esta parte se puentea para pasar a este otro tramo de nuevo volvemos a puentear hasta el otro lado nada más para pasar si ya se dieron cuenta aquí de este lado yo lo que ya no hago es poner otro puente que si debería de haber sido pero como nuestra manguera es de tres cuartos y obviamente la estamos poniendo para que no tenga el riesgo en que vaya a ser aplastada entonces aquí realmente ya no hay necesidad de que nosotros podamos o tengamos que pasar necesariamente otra otra manguera otro puente como así se le llama no entonces este esta parte nada más es para que en esta área de nuevo aquí tenemos su apagador que ya está para abajo y lo que hace es que nos va a pagar cuatro lámparas de la checaron de nuevo hasta ya nos va a pagar seis lámparas entonces ahí estuvo el vídeo les voy a enseñar un poquito de lo que debe ir diciendo ya en la parte de abajo porque nosotros ya nos vamos para que vaya usted perforando en la parte de este lado siempre se usa un cacho de varilla como de 50 centímetros se le hace punta que es lo que yo hago y posteriormente lo que hago es encajar en esta parte ya la vieron que hago en esta parte y lo hago como una especie de cincel para que sea largo yo perforo y ya de repente ya hago que pasen mis mangas ese es un dato también importante para ver que nos vamos para abajo únicamente para que usted pueda ir checando todo ese detallito así es que ya vamos para abajo ya estamos aquí abajito y ustedes vaya analizando yo lo que les invito siempre que vean todo el vídeo completo para que se les sea más fácil ya estamos aquí en el centro de carga como ustedes ya lo vieron estamos en el centro de carga ya nuestra alimentación de nuestra luz que viene desde la red de la calle aquí va a subir entonces llegamos al centro de carga y aquí ya tengo todo toda mi manguera que se va a hacer de aquí en donde va a estar el mando para toda la distribución de nuevo el detallito ya para que cerremos el vídeo no se nos haga tan largo chequense nada más hasta allá arriba ya tenemos una marquita hasta por acá arriba tenemos ya la otra quieren ver la otra marca de lo que es en este en esta área tenemos ya la otra marca ya la vieron allá está la otra y sucesivamente ahí va la otra entonces este todo 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 eso es bueno que usted se quedó debajo de la tabla sale entonces todo 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 eso es como se debe de ir haciendo ahí está la marca allá está la otra marca entonces así es como lo que yo los invito siempre que ven todo el vídeo para que ustedes se les vaya haciendo más fácil para poder ir aprendiendo y ya el día de mañana nosotros estaremos ya colando vamos haciéndolo por partes porque vamos de aquí para allá y de allá para acá para todo siempre tenemos que ir sacando toda la chamba completa y bueno yo lo que siempre los invito es que me regalen un like siempre vean todo el vídeo completo para que ustedes puedan ir aprendiendo más rápido entonces mientras dios los preste mucha salud y fuerza yo les dedico todos los vídeos dedicados para todos los jovenazos la gente en general siempre el público que siempre quiere ir aprendiendo de cualquier edad nunca es tarde no saben que el arte de la construcción es lo más bonito que pues a nosotros nos gusta la gente que no estudió pues métanse métanle mucha cabeza y como no es muy bueno para poder hacer un oficio ahí donde ustedes vayan aprendiendo algo dedicado para todos ustedes entonces hoy siempre recuerden que así como estamos ahorita como vemos que hay un poco de crisis bueno hay que hacer cosas nuevas entonces recuerden que en el canal de maestro josé para dedicado para todos los digo yo a todos mis jóvenes porque yo ya soy algo grande entonces recuérdenlo dedicado para todos ustedes público en general también hay que echarle muchas ganas y nos vemos hasta el próximo vídeo siempre muchas bendiciones cuídense mucho que todavía estamos con esto de la pandemia entonces recuerden que nos vemos hasta el próximo vídeo y a nuestros jóvenes que le vayan echando cada día más ganas hasta la próxima